Música Continuamos con el ciclo de entrevistas y lo hacemos hoy en territorio Champions, territorio campeón ASIER Vamos a hablar con Alfredo Ibero, más conocido como Bebeto dentro del mundo del fútbol Acerca de lo que va a defender el título Exactamente, nos hemos venido a la agrupación deportiva San Juan Atrás de una temporada bonita e ilusionante, a ver si somos capaces de repetirlo, Javier Que nos lo cuente el propio Bebeto, ¿no? Buenas tardes, Bebeto Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues afrontamos una nueva temporada con, podemos decirlo, con el reto de defender el campeonato Pues sí, sobre todo con el reto de tratar de hacer otra muy buena temporada Después de haber cosechado el éxito del año pasado Que para nosotros fue un éxito tremendo Y la verdad que nuestro reto, como tú bien dices, es el tratar de que esta temporada no nos dejemos llevar No hagamos una temporada pues normalita o incluso mala Sino que seamos capaces de volver a hacer una gran temporada Se suele decir que cuando algo funciona, no se toca ¿Ha habido algún cambio respecto a la temporada pasada en cuanto a la plantilla? Ha habido algún retoque porque, bueno, pues siempre hay algún retoque de un año a otro Pero tampoco mucho, la verdad que la plantilla es más o menos la misma Se nos han ido tres jugadores en la portería a Guillermo Luego Gorka, Chocarro y Rubén Pellicer nos han dejado ambos diferentes motivos Pero sí vamos a echar bastante falta en el estuario, la verdad Y luego Juan Sierra, lo hemos dejado con el preferente Y Javier Odris ha ido a Leboes A estos nos han venido otros cinco o seis Que son Chus Campo que vuelve de Erasmus Hemos fichado a Javi Jiménez y a Javi Soria que vuelve también Más los dos juveniles que hemos incorporado de juvenil Yo creo que la plantilla es muy parecida Incluso yo diría que puede ser hasta mejor que la del año pasado Competitiva seguro que será, no sabemos si mejor o peor Eso nos lo va a decir el campeonato Son 38 jornadas, el año pasado costó un poquito empezar Sin embargo luego a la segunda vuelta se cogió una racha espectacular e increíble Que iba a hacer de San Juan la mejor temporada de su historia Pues sí, la verdad es que el año pasado fue la mejor temporada de la historia Fuimos campeones, fuimos el mejor equipo de la liga Por eso fuimos campeones Empezamos bien, porque yo creo que empezamos bien Siempre nos cuesta un poquito arrancar, meternos en la competición Pero creo que hicimos una primera vuelta bien Estuvimos en el grupo de arriba y la segunda fue espectacular Ficimos una racha muy buena A la vez que otros equipos pincharon un poquito más de lo esperado Y eso fue lo que nos llevó a ganar la liga Y este año pues yo creo que otra vez estamos justitos ahora Porque por lo que acarreó lo del año pasado Todavía lo llevamos un poco en la retina Y queremos ir metiéndonos poco a poco en la competición Nos va a costar un poco al principio Pero espero que volvamos a ser el equipo competitivo que hemos sido siempre Hablabas antes de los cambios Quizás mejor equipo que el año pasado Venís de ganar la liga Un equipo que está siempre arriba ¿Cómo se hace para que el jugador no se acostumbre a decir Aquí estoy mirando a los demás por abajo? Es peligroso, ¿no? Sí, está claro que es uno de los motivos Que nos llevan un poco a preocuparnos Y a estar un poco atentos en ese aspecto En tratar de hablar con los jugadores De mentalizarles, es una tarea mía Lo tengo muy asimilado Y la verdad que ese es uno de mis retos también En tratar de eso De que unos jugadores que han sido campeones Sean conscientes y capaces De que esta temporada La pasada haya pasado Y que esta temporada es en la que estamos Y en la que tenemos que volver a meternos Y volver a asigirnos Ser tan competitivos como nos siguen Una temporada en la que cambia Un poco la idiosincrasia de la tercera Porque vuelve un filial Aquí que es referencia Después de 26 años También ha extendido el Izarra ¿Cómo lo ve todo esta nueva tesitura De la tercera división? ¿Va a ser más atractiva al público? Pero sobre todo Para los propios jugadores ¿Cómo se van a saber amoldar los equipos A esta nueva competición tan exigente? Hombre, está claro que el año pasado Con la ausencia de los equipos Que ascendieron a segunda Pues todos decíamos que Que era una temporada diferente Que era ilusionante para muchos equipos Y así fue Tuvimos muchos equipos Con la mente de meternos a hacer algo bonito Y mira, nosotros lo conseguimos Este año El Izarra y el Promesa se han bajado Vuelve a ser otra vez Otra temporada diferente Porque ya tenemos a estos dos equipos Que le dan más nivel al grupo Está claro Y bueno, a la vez La gente se motiva Al tener que ir a jugar a atajonar O a Bastella Pues siempre es motivante Sobre todo a atajonar ¿No? Pues porque los chavales Nunca han ido a jugar a atajonar A esos campos en tercera Y el jugar contra el Salsuna Pues para todo a atajonar Pues siempre es un asco motivante ¿No? Entonces Pues este año Con esos dos equipos Más la multivera Que se ha reportado muy bien Pues yo creo que esos tres equipos Están un poquito Por encima de los demás Y son un poco los que salen Con la vítora de favoritos Y luego los demás Y luego los demás Pues yo te lo digo como lo siento Yo creo que es que Nos llevamos tan poco Que el que mejor lo haga Es el que se va a meter arriba O va a tener ilusiones Por algo más Solemos preguntar Cuatro candidatos Y siempre nos dicen Los tres que has marcado tú Y luego nos dicen Y el respeto Por supuesto Al campeón Hemos hablado ya Un poco de la situación nueva Que se genera Pero ¿Cómo va a afrontar Bebeto Esa gestión? Ante lo claro Porque los rivales También se preparan ante eso Los rivales también Conocen al San Juan ¿Va a haber algún aspecto Del juego Que vaya a sufrir modificaciones Por cuanto a Bebeto O vamos a seguir Claramente en la misma Yo creo que Mira Como bien me ha dicho Ante tu compañero Lo que va bien Es mejor no tocarlo Y nosotros Nos ha ido muy bien De una manera Con una filosofía Y trabajando Como hemos trabajado en equipo Y yo estoy convencido De que es la mejor manera De afrontar la temporada Y la mejor manera De trabajar Y de disfrutar Por supuesto Que nos hemos ganado El respeto De los demás Porque somos Los campeones Actualmente Los que hemos sido Los últimos campeones Y me parece muy bien El equipo se lo ha ganado Los chavales se lo han ganado Pero soy consciente Y los chavales también Y el historial también De nuestro nivel Y de donde tenemos que estar ¿Que hemos conseguido Algo muy grande? Sí Que podemos hacer Algo bonito También Pero tenemos que pelear Un montón Cada partido Somos un 1% de lo Desde la posición de campeón ¿Quién puede ser La sorpresa esta temporada? Por ejemplo Pachi Bronte Está muy contento Con el Burlades ¿Puede ser La sorpresa O hay más equipos? ¿Cuál es la apuesta De la sorpresa? Yo pienso que la sorpresa Puede ser Varios equipos Hay un ramillete De 8 equipos 6-8 equipos Burlades Pamplona Oberena Egués Iruña Cirbonero Cortes Mismo Otra vez Puedo hacer una gran temporada Como la del año pasado Con nosotros Que cualquiera De esos equipos Que te he nombrado Yo pienso Que pueden Ser la sorpresa Grata de la temporada Porque ya te digo Que le llevamos muy poco Y cualquiera puede Encarrillar una racha Buena de resultados Y meterse arriba Pachi Bronte Me parece muy bien Que opine eso Y además Estoy totalmente De acuerdo con él Para mí Tiene un gran equipo Pachi Bronte Tiene un gran equipo Con jugadores de nivel Y que lo hacen muy bien Y ya le he oído también Que nos considera A nosotros Un equipazo Y tal Que yo se lo agradezco Muchísimo Y creo que estaremos Todos más o menos Ahí A la par Y el que Mira El que le haga un poco mejor Es el que Se le da una sorpresa O el que será El que será El equipo de revelación Y bueno Pues se la va a ganar El solo Y luego también Tenemos En esta tercera división La disciplina Del campo Que es habitualmente Ver campos de hielo artificial Pero este año Bueno Quizá vamos a ganar También el campo de hielo natural El San Juan Sufre un poco más ahí Ahí el equipo Se va a perfilar Un poco De ese trabajo De esa línea También Porque son cuatro salidas Si no me equivoco El campo de césped natural O sea Es complicado Es complicado De tratar de abordarte Porque nosotros Tenemos solo este campo Solo puedes entrenar En este campo Y como todo ha ido A llegar a que todos los campos Sean de hielo artificial En este grupo Aparte de que la mayoría Son de hielo artificial Y cuando se juega en uno grande Pues se agradece Nosotros cuando vamos a hielo natural Sufrimos mucho Está claro Igual que cuando los demás De hielo natural Vienen aquí Pues también lo notan Quizá algo menos Porque tienen más posibilidad De entrenar En campo de hielo artificial Todos los años Seguimos cerca De la tercera división Pero quizás este año Dará la sensación Mediáticamente De que mucha más gente La va a seguir Es un escaparate más bonito Para los entrenadores Para los jugadores Va a dar más gusto Jugar en tercera división A mí personalmente Me parece que es lo mismo Para mí Una opinión personal Para mí la tercera Siempre ha sido muy importante Yo la he vivido mucho Muchísimo Desde que era jugador Y la verdad que Yo el año pasado La disfruté un montón La disfruté no solo Porque queríamos campeones Sino que desde el inicio Pues era un reto diferente No había equipos ahí Gallitos La disfrutamos mucho En el campeonato Y este año Es verdad que mediáticamente El estar en los Asuna Promesas Pues cambia todo Y un pizarra también ha bajado En tercera Pero bueno En el pizarra estamos Más acostumbrados A verlo en tercera Y bueno La prensa y demás Estamos acostumbrados Pues Asuna le da mucha más Lo que es en prensa Y en todo Le da mucha más vidilla Es verdad la tercera Pero a la gente como yo Yo lo vivo igual de intenso Igual de bonito Que igual Que todos los otros años Que lo he vivido anteriormente Pero quizá Porque sea más reconocido Por parte de la prensa Y que salga esa labor oscura Que se iba realizando En el fútbol Regional El fútbol navarro Mucho tiempo Y que la gente Siempre lo ha tenido ahí Como un poquito apartado Puede que ahora Con esta presencia De verdad Resalte un poco más El trabajo de la gente Porque al final no tenemos Que olvidarnos Que son 20 equipos En tercera división Con 20 jugadores Con una directiva detrás Y unos entrenadores detrás Gente que desinteresadamente En muchos casos Realiza esta labor Por y para el fútbol Entonces puede que ahí Sí que sea algo beneficioso Para la tercera división Que el promes Ojalá Ojalá Porque la verdad Que mira Estáis hablando conmigo Que yo sigo mucho El fútbol regional navarro Desde la primera regional Pasando por la preferente Hasta la tercera Y la verdad Que yo eso Que me estáis comentando Pues no lo vivo interiormente Porque lo he vivido cada año Y estoy muy metido Cada año En el fútbol navarro A mí me comentáis algo De primera división Y igual algo sé Pero del fútbol navarro Sé bastante más O conozco jugadores En equipos Y demás Entonces ojalá Sea verdad Que para el resto de la gente Si el hecho De que no hacen la promesa Que esté en tercera Que para mí Para los objetivos Que debería de tener De sacar jugadores Y nutrir al primer equipo Y demás Tendría que ser indiferente En tercera Que en segunda vez Pero bueno Si para el resto de la gente Supone el tratar De conocer un poco más El fútbol regional navarro De conocer un poco más La torcedad Pues mejor Y hay otra competición Al hilo y paralela De lo que es la tercera división Que es la Copa del Rey Un rival como el Burgos A partido único Bebeto Ya enseguida La verdad que El club está bastante ilusionado Pues tiene muchas ilusiones Puestas en la Copa del Rey Porque nunca la han jugado Y también es cierto Que tanto en los sorteos De fase de ascenso Como en la Copa del Rey Pues no hemos tenido mucha suerte Porque nos han tocado Capitales de provincia Nos tocó el Compos En Santiago Con un equipazo Un campazo Un presupuesto de la leche Y ha extendido Está claro Nos tocó Madrid Puerta Bonita Y ahora nos toca Ir a otra capital de provincia Burgos y nos toca otra vez fuera Otra vez el club Tiene que hacer un esfuerzo Un gasto Si por lo que sea Consiguiésemos pasar Nos volvería a tocar otra vez fuera Nuestra ilusión era Haber jugado aquí La Copa del Rey Aunque sea un partido Aunque no nos ha podido tocar Los jugadores están Súper contentos Porque van a jugar al plantillo Van a jugar a un campo Precioso Ya lo hemos visto un poco Por internet Como es Y la verdad que ellos Están ilusionados Y nos tocará ir un miércoles A ver como Compaginamos con los trabajos Y demás Pero bueno Si que tenemos ilusión Y ganas de jugar al departillo Bueno y con esto Vamos a ir finalizando No sin antes Una pregunta de rigor Que les hacemos A todos los técnicos Y claro En tu caso igual Va a ser más complicado Pero los cuatro de Beto Los cuatro equipos De Los cuatro de arriba Sí Una promesa Está claro Izarra Está claro Mutilvera Y el cuarto El que se lo gane La verdad que Que yo tengo muchas esperanzas Pero soy consciente De que De que hay otros Seis, siete equipos Que están como nosotros Con esa ilusión Como el año pasado Y van a pelear Y el que mejor lo haga De todos los demás Será que se mete al cuarto Para mí eso son los cuatro Bueno pues veremos A ver Que sucede A lo largo de estas 38 jornadas Que son muy largas Lo que te puede dar fe de ello Además si luego hay Una fase tan enriquecedora Como la que Hubo la pasada campaña Así Dejamos aquí al campeón Ya lo saben Para todos vosotros Teclear www.navarrereportiva.com Para seguir la información De todo el deporte navarro Y continuaremos Mañana Con otra entrevista más En esta tercera división A fondo Que estamos realizando aquí En navarrereportiva.com A través de Fútbol 9.4.8 Un saludo